No sé si quedan amigos y si existe el amor, si puedo contar contigo para hablar de tu amor, si existe alguien que escuche cuando azo la voz y no sentirme sola. Puede ser que la vida te guíe hasta el sol, puede ser que el mal domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor, puede ser que el malo sea hoy. Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quien soy, voy buscando mi parte, voy logrando el control, van jugando contigo, van rapiendo tu amor, van dejándote solo.